¿La noticiamos o no? ¿La noticiamos o no? ¿La noticiamos o no? ¿Cómo dice que quieres que te quiera llamar a este programa? Poderoso Mantra Me paso para allá Si, porque aquí en vivo nadie nos ve y en lo que llega la señorita Madeline que no sabe donde se juega Ahí está en Alcaraz Ahí está el señor José Moisés Aquí está el señor Paro viejo El señor Choker Los rudos, los rudos Ah no, no somos rudos El Choker Y aquí el señor H. García Ne ¿De dónde viene de Toluca? Toluca estaba en México, 6 horas de trayecto aquí Por ahí, ya tenemos ahí en el Aperliux 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 Hola Ya vente Perla ¿Dónde es la Perla? No, aquí De hecho aquí ya tiene que trabajar unas semanas Debe estar en su casa Debe estar en su casa Andale, llérale Aperliux 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 터� creo que está llegando